Esta vez Nada vengo a pedirte Quiero que escuchen de mí Este canto de amor Esta vez Yo soy el que vengo a darte Alabanza y gratitud Sale de mi corazón Te amo Yo te amo mi Jesús Te amo Lo dice mi corazón Te amo Te lo digo una vez más Y quiero que lo escuches Siempre en mi corazón Esta vez Nada vengo a pedirte Quiero que escuches de mí Este canto de amor Este canto de amor Esta vez Yo soy el que vengo a darte Alabanza y gratitud Que sale de mi corazón Te amo Yo te amo mi Jesús Te amo Lo dice mi corazón Te amo Te amo Te lo digo una vez más Y quiero que lo escuches Siempre en mi corazón Te amo Te amo Yo te amo Mi Jesús Te amo Lo dice mi corazón Te amo Te amo Te amo Te lo digo una vez más Y quiero que lo escuches siempre en mi corazón Gracias por ver el video